Buenos días, muchas gracias por venir a esta última rueda de prensa prepleno. Esperemos que no, vamos, creo que no tendremos otro pleno antes de las fiestas de Butarque. Y agradeceros otra vez, una vez más, vuestra asistencia a esta rueda de prensa que siempre damos para presentaros las iniciativas del Partido Popular. En este caso, volvemos a presentar cinco iniciativas, tres mociones y dos interpelaciones. Presentamos una primera moción, donde instamos al Gobierno a tener unas fiestas patronales más seguras. Todos los años, sabéis que durante las fiestas de Nuestra Señora de Butarque, se viven actos violentos de diferentes tipos, altercados entre personas que han vivido más de la cuenta, intentos de agresión, robos, actos que atentan contra el mobiliario urbano, que atentan también contra el patrimonio de nuestra ciudad, papeleras rotas, por no hablar de la suciedad, ¿no? Y luego vienen las lamentaciones, ¿no? Pues en este caso, creo que nosotros desde el Partido Popular presentamos esta iniciativa para que se actúe con prevención por parte del Gobierno del PSOE e Izquierda Unida. Porque hemos tenido la experiencia de estas últimas fiestas de la fortuna, que también ha habido una serie de altercados allí en el recinto ferial, y esperemos que en la fiesta de Butarque no suceda. Entonces, presentamos esta moción con carácter preventivo, y también para que se inicien unas labores de concienciación e información por parte del Ayuntamiento al resto de ciudadanos. Y presentamos una serie de medidas dentro de la moción que nos gustaría que se adoptasen, sin excluir otras que sugeriese la policía local, así como protección civil, ¿no? Y por un lado, que se realice desde el Ayuntamiento una campaña de prevención de las agresiones sexuales, se establezca puntos reconocibles de denuncia en todos los lugares de concentración masiva de público ante la posibilidad de cualquier acto vandálico, peleas, etcétera, e instalar también más contenedores de basura y plástico, así como ubicar un mayor número de urinarios en las inmediaciones de las zonas donde se celebren eventos de gran aforo. Como hemos vuelto a decir, queremos unas fiestas patronales seguras, y creo que hay que actuar de una manera preventiva. Por otro lado, presentamos una segunda iniciativa, donde instamos al Gobierno del PSOE-IQ para que Leganés forme parte de la red de ciudades que caminan. Como sabéis todos, la red de ciudades que caminan es una asociación internacional sin ánimo de lucro, abierta a ayuntamientos y otras administraciones públicas que quieren avanzar hacia nuevos modelos de ciudad, donde inviten esas ciudades a que sus vecinos pasen por las mismas en busca de una mayor salud, tanto psicológica como física. Entendemos que es importante que nuestro municipio no se quede atrás y forme parte de esta red y que se impulsen medidas y transformaciones urbanas que inviten a ello. A día de hoy es verdad que Leganés, por su escenario urbanístico, tal como tiene montada su trama urbana, no invita al paseo, excepto en la zona centro. Y consideramos que desde el Gobierno de esta ciudad se deben impulsar medidas que, lógicamente, impulsen esas peactualizaciones y que inviten a ir a unos sitios a otros andando, haciendo la ciudad más atractiva. Por eso creemos que es importante incluirnos en esa red, porque, como decimos también, si algo está inventado en otros sitios y está funcionando, lo único que tienes que hacer es copiarlo. Y hay muchas ciudades que forman parte de esta red de ciudades que caminan. Aquí en España, que ya lo están poniendo en práctica diferentes medidas y de lo que se trata es de traerlas aquí a Leganés. Presentamos una tercera moción, que siempre la traemos por estas fechas, pero la verdad es que nunca las cumple el Gobierno del PSOE-Izquierda Unida, que es algo muy sencillo. Instamos al Gobierno a que desbroce las parcelas que tengan riesgo de incendio. Creo que es el tercer año que la traemos y la verdad es que me imagino que el Gobierno no lo hará. Además, es una obligación legal. La legislación exige a los propietarios de las parcelas que las tengan en un estado adecuado de limpieza y con la masa vegetal desbrozada. Pero el primero que incumple esa ley es el Ayuntamiento de Leganés. Y no vemos que haya ningún tipo de movimiento por parte del alcalde para exigir esa limpieza de parcelas o incluso impulsar la limpieza de las propias del Ayuntamiento. Ya lo dijimos el año pasado, por estas mismas fechas, y estamos otra vez en julio y el Gobierno de la ciudad no ha cumplido con los deberes. Cuando nosotros estábamos en Gobierno, por lo menos emitíamos una carta a todos los propietarios que tenían esas parcelas sin limpiar y con ello, lógicamente, les invitábamos y les exigíamos que las limpiasen. Y si no las limpiaban, el Ayuntamiento iba a actuar con carácter subsidiario y luego les cobrábamos, lógicamente, esos costos. Y un efecto tenía, ¿no? Se procedía a la limpieza de las parcelas. Pues este Gobierno, tres años ya de Gobierno, no lo ha hecho en ninguno de los años de la legislatura. Y presentamos también dos iniciativas para fiscalizar la labor del Gobierno. Concretamente, son dos interpelaciones que le realizamos al concejal de Cultura y Festejos. Una, donde queremos que nos explique el rumbo que va a tomar la Escuela Conservatorio tras la dimisión del director general del área. Todavía no nos han explicado el por qué ha dimitido el director general del área de Cultura. Lo que sí sabemos es que era el que llevaba el día a día de la gestión de la Escuela Conservatorio de Música, una mala gestión por su parte, y a día de hoy, pues esa situación se ha quedado descabezada. Ha asumido el concejal todas las competencias referente también a la Escuela Conservatorio y queremos que nos explique qué rumbo va a tener la Escuela Conservatorio en este último año de legislatura que le queda al PSOE Izquierda Unida, porque puede hipotecar el futuro. Y queremos ser conocedores de lo que pretende. Y, por otro lado, presentamos una interpelación sobre las próximas fiestas de Butarque. Habréis tenido también ocasión de ver las redes, las quejas que está habiendo por parte de los jóvenes de la ciudad en cuanto a la supresión, por ejemplo, del supermarchón. Y queremos que el concejal de festejos, antes de que nos someta a otras fiestas como las del pasado año, que fueron malísimas y las peores fiestas que se recuerdan en la ciudad de Leganés, tal como nos comentaban los vecinos, que nos explique qué pretende llevar a cabo con esas fiestas, qué presupuesto, qué va a hacer en el legaleo, aunque ha salido ya publicado el programa de las fiestas, pues a ver si va a hacer algún tipo de actividad más, qué va a hacer en la Plaza Mayor, qué va a hacer en el recinto ferial. Como he dicho anteriormente también en la moción que pedimos unas fiestas más seguras, qué va a hacer desde un punto de vista de la seguridad, qué relación va a tener con las peñas, a sabiendas ya que todavía hay peñas que no han cobrado lo que les adeudan el Ayuntamiento de las fiestas del año pasado. Queremos que nos dé las explicaciones oportunas el concejal de festejos. Y por nuestra parte, en principio, estas son las iniciativas que presentamos y ahora pues a responder a todo lo que consideréis oportuno. Sí. Respecto a las fiestas, una batería de cosas, ¿hay alguna constancia de que haya habido algún problema con el pliego de las fiestas? Eso por un lado. Añadido a eso, creo que los gestores de ese pliego, los que los ha judicatarios, son los mismos que tuvieron en el programa en Parla. Y añadido a eso, ¿si albergáis alguna esperanza de que esa intervención se sustancie antes de la fiesta de 2020? Vamos a ver, empiezo por la última. En cuanto a que se sustancie, es verdad que últimamente se están celebrando plenos extraordinarios en los que se está incluyendo la parte de control. Por tanto, si el Ayuntamiento, en este caso el Alcalde, quiere dar las explicaciones oportunas y no tiene nada que esconder, lo lógico es que la convoque antes de que se celebren esas fiestas. Pero en nuestra mano no está. Está en las manos, en este caso del Alcalde, el convocar ese pleno extraordinario. En cuanto al tema del pliego, sí que había un problema. Éramos conocedores a través de la mesa de contratación que había un problema porque estos señores que tenían la gestión del recinto ferial no habían cumplido con sus obligaciones de pago con el Ayuntamiento y, por tanto, no podrían ser adjudicatarios de la nueva concesión administrativa. Están en tiempo de solventar el asunto. No sé si lo solventarán o no lo solventarán. Lógicamente, si no se ajustan a la ley, no podrán cumplir como gestores o podrán ser adjudicatarios de la gestión de esas fiestas. En cuanto a que sean los mismos, pues, hombre, espero que aquí no tengamos el mismo resultado que allí en Parla. Yo creo que tampoco hay casos similares, aunque los gestores sean los mismos. Hay una iniciativa, además, que es bastante coincidente con una que presentó Leganemos antes de ayer, en lo que se refiere a las campañas de prevención de agresiones sexuales. Me gustaría preguntaros si hay algún dato en Leganés que revele que ha habido algún tipo de agresión sexual en los últimos años en fiestas. Porque parece que es crear un nerviosismo que no sé si hay o no lo compré. Bueno, lo fundamental en este caso sí que ha habido un dato objetivo que ha habido ese incremento de agresiones sexuales a lo largo del año. No significa que sean en fiestas, porque ese dato objetivo en fiestas no lo tenemos. Pero sí que ha habido un incremento a lo largo del año. Es una obviedad también que en una situación en la que la gente bebe más de la cuenta pues puede dar pie a actos indeseados, ¿no?, por parte de todos. Entonces, yo creo que el prevenir no es nunca es malo. Yo quería saber qué opinión le merece el acuerdo de cesión de parceras de la biblioteca del solo ayuntamiento con la Universidad Carlos III, que, bueno, ya está teniendo unos comentarios negativos. Quería saber la valoración del proceso. Pues le pedimos al alcalde lo primero el protocolo para saber en qué condiciones se había hecho ese tipo de cesión, cuándo se iba a hacer y cómo se iba a hacer. La competencia es de Junta de Gobierno, no es del Pleno y, lógicamente, querríamos saber en qué condiciones está. Porque lo que sí que me llama la atención es que cedamos ya suelo en Legatec cuando está paralizado Legatec, que el ayuntamiento es incapaz de desbloquearlo. Entonces, van a ser estas políticas que hace el Partido Socialista, ¿no?, hipoteco el futuro de la ciudad urbanísticamente y luego ya vendrán otros que lo paguen, sean de otro partido o sean del mismo propio, ¿no? Al final es la misma estrategia y la misma táctica que utilizaron los pasados alcaldes socialistas en esta ciudad, que en este caso, pues, le ha tocado responder en su día al Partido Popular y ahora otra vez al Partido Socialista. Yo creo que las cosas antes de lanzarse al vacío, a una piscina, tienes que ver que hay agua, ¿no? Y la sensación que tengo es que, por hacerse la foto con la universidad, pues, tengo la misma sensación de siempre que actúa este alcalde, ¿no?, que se ha lanzado otra vez al vacío y ya veremos qué pasa el día de mañana. Quería preguntar algo sobre los sitios de las noticias que fueron publicadas esta mañana en la web de la AMIUS. Una, y el relativo al Consejo de Administración del Egemedio esta mañana, de esa derivación, de ese saltarse el Pleno, para llevar al Consejo de Administración del Egemedio, es algo que el Pleno no aprueba, que es la modificación presupuestaria para una asociación, ya hemos hecho base de la segunda pregunta sobre eso mismo, que el año pasado recibió 9.000 euros, 8.200 euros de la empresa de comunicación, siendo una asociación que se dedica a algo perroza del esoterismo. Pues, vamos a ver, lo que te debo decir del Consejo de Administración del Egemedio es que no nos ha llegado la documentación, así que directamente no la hemos podido analizar, no hemos podido apreciarla, solo conocemos el titular de la convocatoria de ese Consejo de Administración y, por tanto, mañana le consultaremos al secretario, pero desde mi punto de vista esa convocatoria es nula, porque no te puedes presentar un consejo sin la documentación correspondiente. Así que eso de entrada, ¿no? Luego, en cuanto a las ayudas o no ayudas a determinadas entidades, pues tiene que quedar claro a qué se va a destinar y qué es lo que van a hacer. Porque soltar dinero, porque sí, no tiene ningún tipo de sentido. Tendremos que ver claro para qué lo quieren dedicar. Lo que pasa es que es verdad que el PSOE tiene mucha costumbre, ¿no?, en regar a todas las entidades y asociaciones con fondos públicos y, además, prometerlo, porque luego llega la hora de la verdad y tampoco se lo dan. Tenemos el caso de las casas regionales, a las que les prometieron que les iban a dar los 20.000 euros. Les apoyamos para hacer ese tipo de inversiones en las casas regionales y, sin embargo, el PSOE todavía no ha soltado un euro y me temo que ni lo han hecho ni lo van a hacer. Andando en esto, ¿no sería razonable que la empresa de comunicación se dedique a gestionar comunicación y no asociaciones que no tienen nada que ver con la comunicación? Por eso digo que hay que ver a qué es lo que se van a dedicar esos fondos, pero estamos hablando de que una empresa de comunicación se debe dedicar a comunicar, ¿no? Ese debe ser el objetivo. Si los fondos son para otra serie de cuestiones, es que no tienen ningún tipo de sentido. Es más, no estaría ni en el objeto social. O sea, que habría que ver incluso la legalidad de la actuación. Pero como no hemos visto la documentación, no me puedo pronunciar tampoco. Lo primero es tener los papeles delante para saber de qué estamos hablando. ¿Y con respecto al pliego que va al Consejo de Insulia para que una empresa, una auditoría, diseñe o hable de los contenidos, de cómo se ha desarrollado el P.O. del 2000 y etcétera? Vamos a ver, aquí hay una realidad dentro del municipio y yo creo que no hace falta hacer ningún estudio para eso, que es verdad que hay que empezar a redactar nuevas normas que nos transformen la ciudad y que nos hagan atractiva nuestra ciudad. Esa es una realidad. Yo creo que no hace falta que lo estudien ahí. O sea, es decir, un planamiento tiene una vigencia de 10 años, 15 años, el último es del año 99-2000, por tanto, está caducado, más que caducado. Y la realidad es una. Tenemos polígonos industriales en los que no se pueden instalar empresas porque no cumplen la normativa aplicable y se tienen que ir a otros municipios y tenemos, por otro lado, agotado lo que es la zona residencial del municipio. Una vez que se acabe el plan parcial 4, pues no hay nuevos desarrollos que se puedan realizar en la ciudad. Aparte de que no tenemos tampoco una normativa municipal que nos permita una rehabilitación de todas las zonas de casco y ganar espacios verdes, ganar zonas verdes dentro de la ciudad. Que por ahí es por donde tiene que ir el planamiento del futuro, no de Leganés. Si es que tú nada más que te das una vuelta y echas un vistazo a otro tipo de ciudades, por ahí es por donde está yendo el planamiento urbanístico y tú hablas con los técnicos que conocen más sobre la materia y ese es el futuro. Y nosotros no somos diferentes a otras ciudades. Lo podemos hacer de una manera o de otra manera, pero al final la síntesis es la misma. Entonces, me parece poco práctico el perder el tiempo en realizar un estudio para no se sabe muy bien el qué. Esa es la realidad. No sé con qué intención el alcalde lo presenta. Ya lo anunció, si no me equivoco, en el debate del estado de la ciudad, cuando señaló que iba a hacer un estudio. No sabía si lo iba a hacer a través de la empresa municipal o lo iba a hacer a través del propio ayuntamiento, por lo que dijo en el debate del estado de la ciudad, pero es que esto es una parte de lo que es el instrumento grande, que es el instrumento de planeamiento, que primero tienes que hacer un análisis sociológico y un análisis de la situación actual que tienes en tu ciudad. Entonces, yo creo que hay que hablar sin trapa ni cartón, quitarse la careta y decir, oye, tenemos que transformar la ciudad y vamos a trabajar en ello, como en otras áreas. ¿Es necesario que esto sea la primera a través de un suble, segundo, una empresa externa, para, por ejemplo, fijar el techo de población previsto por los próximos 15 años o el modelo de ciudad que se propone o determinar el número de empleos que se prevé que genere esta propuesta? En cuanto a que lo realice una empresa externa, sí te puedo decir que... A través de un suble. O sea, digo, en cuanto a que lo realice una empresa externa, todos los planeamientos de todos los sitios lo realizan empresas externas. O sea, esa no... Normalmente, bueno, normalmente no, siempre. Los ayuntamientos no tienen la capacidad técnica para poder realizar un planeamiento, ¿no? Porque, además, al ser tan multidisciplinar las actuaciones que hay que realizar, estudios sociológicos, estudios medioambientales, estudios urbanísticos, estudios técnicos de edificación, entre una pluralidad de profesionales que no todos los ayuntamientos los tienen. Bueno, casi ningún ayuntamiento tiene esa pluralidad. Por tanto, casi siempre es de fuera. Que se haga a través de MSULE. Es lo que digo. Yo creo que hay que ir a la grande y que lo haga el ayuntamiento. O sea, no estamos hablando de hacer por partes. O sea, no... Yo así a bote pronto... Nos ha llegado la documentación también ayer por la tarde. Hoy le estaremos echando un vistazo también a ver de qué va. Pero a bote pronto no suena bien. No suena bien la música, en este caso. Una cosa ya más livianita. Sí. La propuesta que hacen de ánimos de ubicar las casetas alrededor del recinto ferial, o sea, del escenario, como están ya en el recinto ferial de Fuebla Orada o de Getafe. ¿Cuál es la opinión del Partido Popular con respecto a esto? Lo cierto es que cuando hemos tenido responsabilidades de gestión, ese planteamiento no es nuevo. O sea, eso ya ha surgido. Y cuando tú hablas con los profesionales, que son los que montan y demás, no te dicen que sea la manera más adecuada de montar el recinto ferial de Leganés. Entonces, es verdad que por la ubicación y por la forma que tiene el recinto ferial de Fuebla Orada, pues da pie a ese tipo de instalación, pero por la ubicación y forma que tiene el nuestro, pues no da pie a ese tipo de ubicación. Quiero recordar que ya en su día tuvimos ese planteamiento y no se pudo llevar a efecto por eso, desde un punto de vista técnico. ¿Alguna cuestión más? Chema, ¿no te atreves? Vale. Muchas gracias. Gracias.